Mis compañeros americanos. Reagan tomó una acción semejante y legalizó al menos 3 millones de migrantes indocumentados. Pero, ¿quiénes tienen acceso a los beneficios de esta decisión del oficino Oval en la Casa Blanca? Sin importar la nacionalidad, hasta el momento, el decreto Obama cubre, en su primer punto, a las personas que gozan actualmente de la acción diferida para los llegados en la infancia, conocida como DACA por sus siglas en inglés, nacidas antes del 15 de junio de 1981, eliminando así la restricción de la edad máxima para este beneficio, siempre y cuando hayan residido dentro de los Estados Unidos de manera continua desde el 1 de enero del 2010. Además, amplía el periodo de autorización de empleo a tres años, a diferencia del periodo actual, que solo es de dos años. El segundo punto del decreto Obama cubre a las personas indocumentadas, que sean padres de ciudadanos estadounidenses o de residentes legales, antes del 20 de noviembre del 2014, sin importar su edad. Como todos los puntos, este beneficio permite la residencia temporal y un permiso de trabajo. Las personas que soliciten este punto deben haber residido de manera continua dentro de los Estados Unidos desde el 1 de enero del 2010. Los beneficios, que no serán limitados, excluyen a todas aquellas personas que sean consideradas una amenaza para la seguridad nacional y pública norteamericana, como por ejemplo, todos los que hayan cometido un delito dentro del país o sean solicitados en sus países de origen por delitos graves. También, aquellos que sean sospechosos de terrorismo o criminales violentos, miembros de pandillas y aquellos que hayan cruzado la frontera de manera ilegal recientemente. El punto 3 abre la opción de un estatus legal a todos aquellos indocumentados que sean hijos o hijas de ciudadanas estadounidenses, o hijos, hijas o cónyuges de residentes permanentes legales, siempre y cuando hayan residido dentro de los Estados Unidos por al menos 180 días antes del 20 de noviembre del 2014. Las acciones del presidente Obama buscan racionalizar la migración legal y así impulsar la economía. Por eso, el cuarto punto incluye a extranjeros que sean considerados inversionistas, investigadores e inventores, además de trabajadores cualificados. En esta parte, la Oficina de Migración Norteamericana está en espera de las guías y regulaciones que condicionan este beneficio. Aún las oficinas de migración en el país no están aceptando las solicitudes. Sin embargo, las autoridades invitan a todas aquellas personas que puedan ser elegibles a comenzar a prepararse reuniendo todos los documentos posibles, estos que puedan demostrar que cumplen con todos los requisitos. El plan del presidente Barack Obama pretende también promover la educación sobre ciudadanía para residentes permanentes y promocionar una opción para que los solicitantes de naturalización utilicen tarjetas de crédito para pagar las tarifas de presentación de las solicitudes. Gracias. Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.